¿Este hombre tuvo que ver con la desgracia de Pedro Infante? ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterios y más Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a su canal favorito Claudio Arturo Vlogs Misterios y más Antes de comenzar con este video programa los invito a que me regalen un like Para que Youtube recomiende este video a más personas Bienvenidos hermanos del misterio Antonio Pedro El mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante Sigue dando de que hablar Y es que cada día amigos Cada día surgen nuevos elementos, nuevas pistas Nuevos testimonios, investigaciones Grandes personajes que nos aportan Su granito de arena Para descubrir la verdad La verdad de Antonio Pedro La verdad de Pedro Infante Y en este asunto amigos Si tu vas a Google Y buscas información sobre Pedro Infante o Antonio Pedro Seguramente te toparás con el nombre de un personaje muy conocido Sobre todo en estos momentos En la historia de México Si, del expresidente Miguel Y existe una teoría hipótesis que señala que Miguel Alemán Tuvo que ver con la desgracia de Pedro Infante Con la desaparición forzosa Con todo este asunto de Antonio Pedro Es decir, que por cuestiones dicen Presuntamente De líos de faldas Miguel Alemán tomó revancha en contra del ídolo de Guamuchi Son evidentemente Hasta el momento Teorías Porque no existe aún una prueba tangible Que señale dicha situación Una prueba palpable Un testimonio oficial Reconocido O algún elemento Hasta el momento amigos Hasta el momento Que nos lleve a esa Realidad Por el momento Es una hipótesis Que señalan algunos investigadores Algunos grandes investigadores Y de donde surge esta cuestión Por que Miguel Alemán De que se le conoce amigos Y es aquí donde Encontramos un elemento Muy importante Que debemos rescatar El periodo amigos De Miguel Alemán Realmente es un periodo Oscuro de la historia nacional Ya que Miguel Alemán Amigos Fue un presidente Muy represor Un presidente Que utilizó la violencia Del estado Para acabar Con los enemigos Políticos Y esto no lo digo yo Esto amigos Fue Un informe De la De la Comisión Nacional De Derechos Humanos Amigos Un informe Del año 2021 Un informe En el cual Se señala Que a partir Fíjate A partir Del gobierno Del priista Miguel Alemán Valdés Del 46 Al 52 Amigos La estrategia De violencia Política Estuvo coordinada Jerárquicamente A través A través de las mayores Instancias De gobierno Presidencia De la república Secretaría De gobernación Mediante Dos de sus Grandes brazos Ejecutores Que sería En este caso La dirección Federal De seguridad Amigos Si Y El estado Mayor presidencial El informe Que hace La Comisión Nacional De Derechos Humanos Amigos Sobre la violencia Del estado Mexicano Identifica Como pieza Clave En los Crímenes Crímenes De lesa Humanidad Perpretados En México Sistemáticamente Desde la década De 1950 El periodo De Miguel Alemán Cometió Crímenes De lesa Humanidad Esta dirección Federal De seguridad Amigos Se incorporó A un entramado Institucional Que Implementaba Prácticas Clandestinas De Oye bien Seguimiento Hostigamiento Exterminio Del enemigo Interno Que Conformaba La oficina De investigaciones Políticas Y sociales De gobernación El servicio Secreto Amigos Del departamento Del distrito Federal Los judiciales De la procuraduría General de la república Tan famosos Los judiciales La jefatura De policía El cuerpo De granaderos ¿Desde cuándo? Desde Miguel Alemán Que implementó El cuerpo De granaderos La policía Montada La secretaría De la defensa De la defensa Nacional Todas estas Amigos Coordinadas Por quien Por quien crees Por el estado Mayor Presidencial Amigos Los objetivos De esta violencia Exterminadora Del estado Pues eran Quienes Individuos Como lo que señala La teoría De Pedro Infante Individuos Colectivos Movimientos Sociales Amigos Organizaciones Político Militares Partidos Políticos Que por su ideología O su acción Política O comunitaria Eran considerados Una amenaza A ellos Se les reprimió Desde las instancias Armadas Y policiales Amigos Muchas veces También en coordinación Con instancias De salud pública Educativas Electorales Etcétera O sea Era una Violencia Masiva La que El estado Mexicano Implementaba Amigos Este informe Fíjate Habla de De desapariciones Forzadas De represiones Si Realmente Todo 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 Era coordinado Por La presidencia De la república Y el estado Mayor presidencial Era el contexto De la guerra fría Evidentemente Y Pues México Tenía que Aprovechar Las presiones De un mundo Polarizado ¿Verdad? Pero México Pues implementó La ideología De Estados Unidos Amigos Si Desde el 53 Empezaron a Haber Políticas Incluso Contra Insurgentes México México Complementó La represión La represión Pues En su momento Estados Unidos Hacía en su propio país Así es amigos Entonces El gobierno de Miguel Alemán Se distinguió por esta violencia Por esta represión Sus oficiales Como el servicio secreto Amigos Estaban Este Preparadísimos Preparadísimos Porque Los había Este Los había Adiestrado El FBI Amigos Eran militares Si Eran parte del colegio Heroico Militar Si Eran personas Que eran especialistas En Laboratorios Químicos Criminalísticas O sea Tenía personas Muy preparadas Todos estaban A cargo De Como te digo Bueno La dirección Federal de seguridad Era la encargada Que el primer director Fue el coronel Marcelino Inurreta Si Distinguido Existe Es integrante De Del Departamento Confidencial Hombre de confianza De Miguel Alemán Si Cuando este Era gobernador Incluso De Veracruz Esta Esta violencia Amigos Tu te imaginas No O sea Para el estado Era Era El El pan De cada día En esos momentos Del México El México Del ayer De Miguel Alemán La violencia La represión Eran Parte De la vida Cotidiana Del estado Mexicano Entonces Se habla Se articula Se vincula A un Pedro Infante Con Miguel Alemán Todavía Te resulta Difícil Creer En las Hipótesis O teorías Que se señalan En esta Situación Evidentemente No hay Pruebas Estamos Estamos En el Terreno De las Ideas Pero Resulta Controversial Ahora Que sabes Que el gobierno El estado De Miguel Alemán Se caracterizó Por la represión Y la desaparición De personas Te resulta Ahora Todavía Difícil Creer Lo que Algunos Investigadores Grandes Como Cuco Leiva Señalan Que Dice Cuco Leiva Pedro Infante Fue Fue forzado A desaparecer Por El gobierno De Miguel Alemán Que evidentemente Ya no estaba Pero Los periodos Siguientes Fueron Parte De la Política Represora Y pues Evidentemente Miguel Alemán Tenía Un peso Enorme En los Presidentes En los Presidentes Posteriores Te resulta Todavía Difícil Creer Esta Cuestión Que manejan Investigadores Como Cuco Leiva O Crees Que son Simples Cuentos Invenciones De mentes Ociosas Yo puedo Hacer una Pregunta Por ejemplo Si yo te dijera Que Que El Presidente Carlos Salinas De Gortari Este Fue No sé Un presidente El mejor presidente De México Que mejoró La economía Que Que en su momento La gente Vivió muy feliz Que Es el presidente Más amado Evidentemente Tú dirás Pues no O sea Mejoró la economía En qué sentido La gente Vivió mejor Económicamente Después de Salinas Pues no Evidentemente No Porque Tenemos ya Los antecedentes Previos De un Gobierno De Carlos Salinas Que pues Nos Nos empobreció Nos trajo Una crisis económica De la cual No nos hemos podido Todavía Superar Ahora Si hablamos De un estado Represor Como el de Miguel Alemán Pues es Más digerible La teoría La hipótesis De Pedro Infante Antonio Pedro Un dato Que queríamos Comentarte Este informe Que maneja La Comisión Nacional De Derechos Humanos Amigos Donde señala Que el gobierno De Miguel Alemán Fue un gobierno Represor Que la dirección Federal de seguridad Fue clave En la violencia Política Del estado Un informe Manejado En el año 2021 Un informe Que pues Nos deja Poquiabiertos Porque Pues Nos está diciendo Bastante Mucho Acerca de La violencia Del estado Y bueno amigos Pues es lo que Queríamos comentar Hoy Acerca de Esta cuestión Una curiosidad Más de Miguel Alemán Valdés Entonces Bueno pues Es un elemento Nada más Una curiosidad Que queríamos Compartir Con todos Ustedes Si el video Le gustó Amigos Se regalen Un like Compartan Este video Con sus Amigos Y pues Suscríbanse Suscríbanse A este canal Y yo me despido No sin antes Recordarles Que El misterio Está A la vuelta De la esquina Bye Y T Le gustó